¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de pena ¿Cómo fue que te encontré Justo cuando me libré De mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Mada que encierra entre la angustia De cara que queda De mi sangre enveneja Y arranca mi vida ¿Cuál peca lo hago a la flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata, que se gana esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Solo vacío y dolor Y arranca mi vida Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno. Cómo fui a caer en este amor, te mata, te encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre enveneja, que arranca mi vida, cual pétalo a la flor. Cómo fui a enamorarme de ti, que están mis brazos tan bajos. Cómo fui a hacer tan mía esta pasión, que mata, que se da la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío y dolor. Cómo fui a enamorarme de ti, que están mis brazos tan bajos. Cómo fui a enamorarme de ti, que están mis brazos tan bajos. Por pensar que tú volverás conmigo, y saber que ahora ya tienes abrigo aquí. Se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más, el cielo de mi esperanza. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas, así. Se va muriendo mi alma, se va muriendo mi alma, y va creciendo ese vacío en mí, que no lleno con nada. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo he hecho, ni te acuerdas de mí. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo he hecho, ni te acuerdas de mí. Pero ahora solo he hecho, ni te acuerdas de mí. No, 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 no. No, no. Amén. 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 No hay nada más difícil que vivir sin ti, sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo me gusta por ti y no sé dónde está. Si no te hubiera sido, sería tan feliz Si no te hubiera sido, tan solo quiero compartir Con esos ojos, que el lado no sabe vivir En esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi patricia una corduna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Te voy en mi pecho Es el gran amor que me aceptó Te quiero, te quiero En mi patricia, te sigo Conmigo, no quiero ser más Te he tenido Te quiero Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Acarguemos el destino Pues es tu amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la veña bendita Del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran De nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran La vida en todo momento Bésame así despacito Y hoy no se está amaneciendo Y hoy no se está amaneciendo El destino Pues es tu amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la veña bendita Del poderoso divino Ya ves Siempre acabamos Así Solo haciéndonos Sufrir Por no evitar discutir Por no evitar discutir Porque Ya no podemos Hablar Sin una guerra De empezar Y la queremos ganar Y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar? Con esta heriente Y absurda actitud De vos le paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas En total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cañando siempre En el mismo error Tándole siempre más valor A todo menos al amor Que no nos deja separar Tal vez Por lo que bueno es Pero ayer Pero ayer Nos cuesta tanto Ceder Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender ¿A dónde vamos a parar? Con esta heriente Y absurda actitud De vos le paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas De nuestras almas En total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre En el mismo error Tándole siempre más valor A todo menos al amor Que hoy no nos deja Separar Me gusta estar aquí En este ambiente En este ambiente Con este día Escuchar esas frases Más llegando va la madrugada Donde todo empieza a convertirse en alma Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Entre mis brazos Y decirte la verdad Estoy cansado De engañarme Pensando Que te he olvidado Más Ya no puedo Te has convertido En mi mayor Necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca quise Volver a verte Es la obsesión Que ahora me envidias Para verte Si de encontrarte Será en mi vida Este día El más feliz Esto se puede ¡Suscríbete al canal! No cabe duda, te estoy queriendo como nunca dices tú Volver a verte es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Y de encontrarte será en mi vida ese día el más feliz ¡Suscríbete al canal! 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 Pensando si te gustará Qué imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Desde que implora hoy regreses No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Que este que implora hoy regreses a mí Música 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 Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga El amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga El amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré Con mi error Música 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 Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por aquí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Música Que a alguien Me adornas Con tu sonreír Música Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Véntame Y obliga al día que te ame Como yo Construye con sus años Y insistir Hazle sentir Lo que en mí te gustó Inventa de él Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te riza Y cual la piel Inventa de él Inventa de él Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventa de él Y obliga a alguien que te ame Como yo Construye con sus años Y insistir Hazle sentir Lo que en mí te gustó Inventa de él Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te riza Y cual la piel Inventa de él Inventa lo que un día Pudimos ser Inventa de él Inventa lo que un día Pudimos ser A ver si se te riza Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser Como este Y como aquel Vives Y ves Rebendando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Llevo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe el hilo Que quedó Sosteniendo lo poco Que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy Yo te vas Llevo Con tristeza en mi espalda Y en mi espalda Tu desdicha Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo Que quedó Sosteniendo lo poco Que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Y te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Para que esto se termine en santa paz 10 e euros Ok, te hago tanto mal El tiempo El tiempo Por te vas Quieres Anda Porque Quieres Desde No sé decir adiós a alguien que amo Pero hoy que no me queda otro camino Te dejo un hasta siempre aquí en mi mano Y en tu conciencia pongo mi destino No sé cómo le harán toda esa gente Que un día se dieron todo sin medida Y luego sin pensarlo y de repente Se negan por completo en esta vida Tal vez es un error voy de mi parte El acerrarme a eso tan bonito Pero no soy capaz ni de enfrentarte Decirte que yo no te necesito Tal vez estoy poniéndote en las manos El arma con que puedes acabarme Pero si guarda el mundo un piano suave Tu amor o tu desprecio He de llevarme Tal vez es un error voy de mi parte El acerrarme a eso tan bonito Pero no soy capaz ni de enfrentarte Decirte que yo no te necesito Tal vez estoy poniéndote en las manos El alma con que puedes acabarme Pero si guarda el mundo un día nos vamos Tu amor o tu desprecio He de llevarme Tal vez es un honor voy de mi parte Te declaré Es verdad, me he enamorado de ti, cuando menos esperaba, quisiera no fuera cierto. Pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba, ya no puedo regresar atrás. Me olvidaré esto que siento, solo mírame un momento, dime que nunca me dejarás, por fuertes que sean los vientos. Quiereme, como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo. Quiereme, quiereme, desde la vida me he pasado, esperándote a mi lado. Quiereme, quiereme, porque el tiempo más bonito, es cuando te necesito junto a mí. Quiereme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino. Quiereme, quiereme. 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 Como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo. Quiereme. 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 Quiereme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino. Quiereme. Quiereme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino. Quéreme, 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 quéreme Quéreme, quéreme Quéreme, quéreme Quéreme, quéreme Quéreme, quéreme 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 Gracias por ver el video.